Y si me estás preguntando cuántas, me estarías pidiendo que te saques las cuentas. No. No las saques. No, no, no. Para mí todas fueron importantes. Todas. ¿No pensás que tendrían que ir a declarar? Y dada la situación, ¿no te queda otra, nena? ¿Por qué lo decís? ¿Cómo por qué? Federico y vos se salvaron de milagro. ¿Qué querés? ¿Que los ataquen de nuevo? Estos tipos no van a parar hasta que encuentren a Alex. Tengo mucha miedo. ¿Sí? ¿Por vos o por Alex? Por los dos. Yo estoy más preocupada por Alex. Al final Saravia habla, habla, pero no hace nada. Se corta solo. ¿Dónde tengo que ir? A la fiscalía que lleva el caso de Marcos. Pero Alex está detenido en la otra. Sí, pero algo me dice que no es ese el lugar a donde tenemos que ir. ¿Te acuerdas de diva? Uh-huh. ¿Mucho diva? Y ahora, la primera vez que empecé fue terapia de pareja cuando decidí divorciarme. Que me sirvió para divorciarme. Yo creo que esa primera vez fui porque necesitaba que alguien me... Yo me expresaba y sabía lo que quería, sabía lo que no quería también. Pero necesitaba ayuda para que de la otra parte me escucharan. No me sentía escuchada. Una vez que interviene la tercera persona, de pronto, las dos personas se empiezan a escuchar. Se dijeron lo mismo, que se decían y se gritaban en su casa. Pero se destaparon los dedos. Claro. Esa fue mi primera experiencia. Después probé con otro psicólogo. Y hará dos años y medio que estoy con Bernardo Estamateas. Que me encanta, que me hace bien, que me ayudó un montón. Entré a verlo desesperada porque me pasó con Lola, cosa que no me había pasado con Felipe. Que tuve ese estado puerperal. Me pasó lo del puerperio, cosa que no sabía qué era. Y ya sabía que no lo podés explicar y te angustiás y te angustiás y te angustiás. Y me angustié. Y a partir de ahí no lo largo. A veces me dice ya, como que no hace falta y lo necesito. Voy. Me hace bien. Mucha ansiedad. Diferente. Viste que no es mito que dicen la panza del barrio de la mañana. Yo con Felipe, me acuerdo que no tuve, o en realidad no recuerdo haber tenido ni una molestia. Y hasta hincha de noche, me desvela. Se me hacía complicado levantarme de la mañana, de verdad. Más dispersa que de costumbre, imaginate. No puedo ser tan inconsciente de jugar con la salud, así que acá estoy retirándome. Hola Daniel, ¿qué podemos anunciarle a la sociedad? Hola Martín, buen día. Vamos a estar con Pame y bueno, y con Lola, obviamente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Naciono! ¡Bravo! 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 Todo el equipo de desayuno americano está muy feliz. ¿Cómo fue toda esta mañana tan intensa, tan emocionante? Muy linda. Muy emocionante. Estuvimos con Pame todo el tiempo. Entré, me permitió entrar al quirófano. La acompañé y se portó como una señora. Salud, Melissa. Acá te está escuchando Pame. No puedo hablar, pero te escucha y te está viendo. Me tiene enamorada. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, ahora sí estoy. Esta es la realidad. Esta es la cara que tenemos cuando uno no tiene tiempo ni de bañarse, ni de comer. Es literal, ¿eh? Mirá cómo está. Es muy pancha. Porque o toma teta o duerme. Estamos descubriendo a Loli. Todo el día. Toma teta o duerme. Así me tenía también todo el día arriba. O sea, porque te llaman. Te llaman por teléfono. ¿Y solo teta? Solo teta. Por suerte, no tiene que ir nada. Ya está bien y solo teta y no sé, no me olvidé, Ceci. Hasta que... Yo le doy teta hasta los dos años. ¿Y Daniel llega a tu vida cuándo? Estamos hablando de Daniel Vila. Sí, no, Daniel... ¿Y de qué manera? Daniel es cuando vos decís, sí, me lo merezco. Es decir, me lo merezco porque llegaste, digamos, a una persona que te dio qué. Me lo merezco porque es un hombre, un hombre, un hombre. Es como que siempre fui mamá de las parejas. Madre, tutora, no sé, como tener que enseñarles. Sabes que estás llenando los ojos del agua. Ay, sí, me voy a mencionar, obvio. Pero Daniel llega... Siempre fui también muy independiente, ¿no? Toda sola, sola. Y al hombre como tenerlo ahí. Es que no está bueno, ¿no? Esto de tenerlo detrás. Pero siempre sola. Y Daniel a la fuerza, porque al principio...